Se acaba de terminar el segundo día de campaña y está haciendo frío, la verdad está haciendo frío, pero qué mejor que quitarse el frío, con un rico y delicioso mandú. Es un platillo coreano, preparado por coreanos, originales, y le vamos a echar arrocito blanco. Por si alguien quería arroz, les informo oficialmente. Oficialmente se acabó. Vamos a ver la reacción de este mangá. ¿Cuál es su primera impresión, señor? ¿Cuál es la primera impresión que llega a su mente? El mandú lo puedo comer aunque esté haciendo demasiado calor. Y caliente como está. Esto es algo hermoso. Son como empanaditas. Empanaditas coreanas. Son empanaditas coreanas, llenas de... A Chavita le gusta mucho el kimchi. Acabo de descubrir que también trae blanquillo. Trae como huevo. Trae como huevo. Trae como huevo. ¿Ves? Un poquito de huevo también. Ahí está. ¿Se quedó uno? Del uno al diez. Del uno al diez un cuarenta y cinco. Ahora vamos a ver la... La reacción del buen Jair. Vamos a ver la cuchara de los platos. Vamos a hacer este. Este es el manú. ¿Tiene caliente? Está encaliente. Dinamita. Dinamita. No. Creo que esta comida nadie le podría decir. No crees. Con este clima preso. Padre santo. Miren a Chavita. Es la reacción de Chavita. Pero si le echan aquí, sí. Como tan bueno. No. No. Es que fíjate que trae como... Trae como un huevito. Así como... Como que fuera caldito de huevo. Ah, sí. Ay, papá. Eso como que es... Miren nomás los hermanos ahí. Algo bien. ¿Quién dijo frío? Algo bien. ¿Quién dijo frío? Ah, se nos fue frío. Se nos fue. Se nos fue. Ahí está. Se nos fue frío. Rico y delicioso. Mandú. Sí. Si tienes la oportunidad ahí en tu ciudad. O donde sea que tú estés. Busca la comida coreana. Mandú. No te vas a arrepentir. La verdad. Bendiciones. M醫 fr prof. Gracias.